Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estén mirando. Esas son dos orquídeas nuevas que las acabo de comprar. Creo que son cacleas, no estoy segura. El lenguaje no quiere decirme qué es realmente. Me dio algún nombre, pero no me convence. Entonces tengo que esperar más adelante para saber cómo. Esto es para agradecer a los que se suscribieron, para mandarle un abrazo grande y para que se deleten los ojos con la orquídea nueva. Miren, está sacando botones y esta está floreciendo. Miren, ese es su tipo de flores, pero ha sacado una y tiene más, pero todavía no acaba de sacar. Suscríbanse, mis amores, y denle like y denle la campanita para que no se pierdan nada. Feliz día a todos y un abrazo grande. Feliz día a todos y un abrazo grande.